¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No respetan a uno Sigue escarbando brother, sigue escarbando Debemos encontrar diamante Estamos cerca, te lo vuelo Empujen Empujen Mira exacto Cuatro de iron para las botitas Dime pendejo pero creo que vi el nombre del rey Este men ¿En qué capa están güey? En la capa 8 No mames, ¿tan lejos están? Es una buena zona para minar Güey se me trajo esta Se lleva la verga pura pisa ¿Por qué me va a dar 5 mil pesos? ¿Por qué me va a dar 5 mil pesos? ¿Por qué me va a dar 5 mil pesos? Pura andecita, pura men... Mira, aquí quiero redstone yo güey Creo que tengo dos de hierro yo ¿Y por aquí hay hilada? ¿Te ha ido de hierro? Creo que sí Este güey Un chidre y tramposo Luego si hace trampa uno soy el malo yo Ándale pues No se me castre mijo ¡Te voy a romper el orto! ¿Qué hagas güey? Chíngate este y este Ahí están dos picos Por si los ocupas Ocupo otro pico nuevo yo A ver Este graba Esto es piedra, muy bien Esto pues a la verga Hueva ¿Qué pasa? Güey Equipate Equipate la armadura ¿Qué es güey? ¿Sabes qué quieres? A ver voy Si es que tengo ¿Verdad? ¿Qué tienes güey? Te acabo de tirar una Búscatela por ahí en el inventario Debes traerla Ah ya Pues nada más unos pantalones No sé qué sea güey Póntelos al mono güey Póntelos al mono güey ¡Ah! Suta madre Ok güey ¿Qué es? ¿Qué es güey? Rompe el horno güey Y rompe la mesa Y te la traes para acá Ok Porque si no Va a llegar el Drey Lo voy a llegar ¿Qué es el Drey? Se parte Se dice la canción El Drey güey Te debes de tener cuidado El Drey Te va a robar todo Debes ponerle candado Pinche de culo Oye el cofre ¿Cómo me lo traigo? Rómpalo güey A ver Este no rompe O sea El horno El horno Lo vas a romper más rápido Porque es de piedra güey Ah ya ¿Dónde estás? Ya podemos encantar Ya podemos encantar Muy bien Agárrate verga ¿Qué traes pendejo? Agárrate verga Ya tengo para encantar Corran Ya tenemos Ya tenemos la pilaza Y te voy a meter Al inferno Dos por el culo No mames Es personal Esto Güey La verga Puto Mira ese odio Papu Vendetta Güey Vendetta Vergueta O vendetta Güey Vendetta Y Argueta También Vengo para los dos Cabrón Soy un castro A la bestia Arrme Cabrón Arr Nah Es redstone La rompo por la experiencia Nomás Sí pues Con la experiencia Le rompo mi culo A mi hermano No Quita el agua Qué pendejo Ah ya la recupere Lo muevo ¿Qué es güey? ¿Traes carbón? Sí bro Pásame güey Ocupo A ver güey Déjame ponerlo En mi inventario Sí tíramelo Aquí en un lado Si lo tienes en la mano Le plazas a la cuba Y lo sueltas De uno por uno ¿Qué quieres tú pinche Mierda esa güey? A ver Dos arriba Tíralo Tíralo Yo lo voy a juntar ¿Va a ser velitas? ¡Llamate perros! A la verga ¿Cómo lo tiro? Tíralo ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo tiro bro? Con la Q ¡Uh! Diamantes de eso ¡A huevo! ¡A huevo! Ese vato Rólatelo 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 Me lo vas a robar Me lo vas a robar Se va a hacer transportar acá el güey Gracias brother Sí bro No hay bronca ¿Qué hiciste bebé güey? Ya la tensión va bien vergas güey Mira que es güey Aquí un poquito de carbón güey ¿La vas a picar? A ver ¿Dónde? 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 Aquí está el carbón encima de nosotros Aquí Si la vas a picar Ten cuidado Que no te cae encima nada Porque puede haber graba Ah Esto se lo estaba haciendo con la mano güey Ah Qué chistoso Si te rompe el pico güey Tienes que cambiarlo en putiza A la verga La va Oh Eso me da una idea Ay, 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 ay Ay, ay, Dolores En el culo del rey van a ver Dolores Ay, perdón Chinga la antorcha Ay, paga, pongo otra Minero precavido Siempre trae antorchas de sobra Dre Qué pex Vas a morir hijo de tu puta madre A la verga A la verga Ocho Nueve diamantes Vas a valer Culo Esto no sé qué es la amenaza más fuerte güey El presidente del 68 con los del 2 de octubre güey O el 2 de octubre con su hermano güey Vamos a ver Es hora de los hacks a la verga Ah, cierto Vamos a hablar de temas random, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es güey? No, es romper esa piedra que está ahí güey Esa tierra Ahí lava ahí ¿Dónde, dónde, dónde? A ver La única tierra Que está ahí güey No la vayas a romper Porque hay lava ahí atrás No abras el pasillo Ay diamantes güey, rompela ¿Dónde está el cafecito o cómo? Sí, donde está el cafecito Eso no lo rompas Verga güey, ya lo abrí güey Ayúdame, ayúdame, ayúdame Bro, en serio ya lo abrí Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Por qué? No, no es cierto No, no es broma No, no es broma No, no es broma Ya había regresado corriendo No hay alarma No, pero tú se abriste Tú se abriste Ten cuidado Andas con tus mamadas No andes abriendo la lava Se te rompió Ponle algo güey Porque se está saliendo No me asusté güey A la verga Hay lava por todos lados ¿Qué es güey? Por aquí no podemos avanzar Brother Vamos a avanzar por este lado Entonces Virga también No mames Bro, bro, bro Ya salió ¿Qué pedo? Hay lava por todos lados ¿Qué pedo? ¿Qué es güey? No mames ¿Qué traen? Creo que el Drey Nos mandó una maldición Se robó la lava Ah, es una cueva Una cueva No mames Hay lava aquí bro No, no Bro, bro, bro ¿Dónde estás? ¿Qué pedo? Aquí arriba Aquí arriba Súbete aquí Ya abrí un pasillo Súbete Encontramos una cueva güey Esto es algo Sí, avanza Sin miedo Está acercado Virga Ya casi me equivoco Con la lava güey Neta No te acerques a la lava Porque es game over Instantáneo güey Ay, perdón Aquí está la cueva brother No te Siempre hay una cueva Y está conectada Con más cuevas Aquí carbón Déjalo Perduel Pa' acá güey Pa' acá Pa' acá No te pierdas Brother Aquí Vámonos 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 Aquí Vete ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Deja esto De esto güey No sirve No sirve ¿Qué es esto? ¿Rubío? No, es una piedra Que conduce en electricidad Sirve para hacer Mecanismos pendejos Para hacer Esta pendeja Con esto Trabajitos pendejos ¿Ves? ¿Ves? Para acá Sigue la cueva ¿Dónde está la puta cueva? Es para acá La cueva es para acá arriba Vente, 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 vente Vente, vente, vente Eh, déjame quitar esta pinche agua Porque pues no deja subir ¡Vete a la verga! ¿Dónde está esto? Aquí arriba ¿Arriba del agua? Sí Estuve en la cascada, brother Eso puede hablar de temas random, ¿verdad güey? No, ¿verdad? Sí, puedes hablar de lo que sea No mames güey ¿Quieres que cuente lo del sismo güey? Estuvo bien cabrón güey Pues si pinche terremoto güey Terremotean ya Terremoteo como 5 o 6 veces Y en el mi pinche merda güey Ay güey, pero ustedes que les Pero Man, ¿qué güey? Ando loco Pero ustedes que les tocó güey Ustedes están en el norte güey Tú güey, el Dread Todos güey Ustedes no les tocó nada güey No mames En el día que a ustedes les toque un temblor güey Se van a cagar todos ustedes Terremoteo Se van a llegar Se van a quedar todo bregon aquí güey No güey, todo bregon se va a cagar Neta güey Un pinche sismo No Se trajiste la mesa de crafteo No, ¿verdad? Sí, sí, la traje la mesa güey De hecho aquí la tengo güey No, te pregunto, te pregunto Porque pues no va a ser Bueno, pues aquí la tengo guardada güey No, güey Deja de decirte eso güey Pero A mí me ha tocado muchos temblores fuertes güey En el 2012 güey 20 de marzo de 2012 También hubo uno fuerte güey Eh, no mames güey Y es que lo peor del caso es que en aquel entonces yo vivía en una casa vieja güey Y una casa de 100 años güey Donde vivía mi abuela Sí Y podrás creer que no se cayó la pinche casa güey No se cayó güey con esto que acaba de pasar güey Pero Pero donde fue lo fuerte Donde fue en Morelos güey Vamos a empezar a escabar hacia arriba Ya van 36 minutos güey Y a los 45 ya tenemos que estar arriba Así que vámonos Vámonos subiendo Sí Entonces güey Sigue escabando Sigue escabando ¿Sigo contando? Eh, sí Entonces mi abuelita tiene una casa allá en Morelos güey Y no mames güey O sea no se rompió nada güey Pero el pinche refri que estaba en la cocina güey Terminó en la sala güey La virgen nieta güey En serio güey Tenía hambre Tenía hambre No, no es que mamás Se rompió la pantalla güey La teleplasma que tenía mi abuelita güey Se la chingó güey Y se le cayó Sabes las lavaderas no güey Donde lavas la ropa mano Se tronó güey Se cayó y se rompió Y se quedó así chulo Piedra güey Neta güey No, no es todo bien cabrón güey Y ya se da cuenta güey Que en ese pueblo Eh, que se llama Jojutla güey Sí Donde están las imágenes del municipio municipal Que está todo caído Ahí yo siempre iba yo güey Me acuerdo muy bien que el año pasado güey En el año nuevo fui a la feria Todo ese, todo eso que yo veía güey Ya no existe güey No, no, no Neta Sí güey, ya no hay nada Ya, ya se rompió el pico Hay que hacer otro A ver, fíjate, fíjate, fíjate Y hay personas güey Que están durmiendo en la carretera güey Y ve que no tienen nada güey ¿Qué estás haciendo aquí güey? ¿Qué güey? El Drey está aquí güey Siguiendonos güey ¿Quién güey? Viendo que robarse el verga O sea, no me dejan, no me dejan Capiar el verga güey A ver, ya me voy güey, ya me voy, ya me voy Espérate, ya me voy, ya me voy Espérate ¿Sí? Yo me voy güey Ahí está sí güey O sea, no me dejan que hacer trampa Pues vamos a hacer trampa a la verga ¿Cuál trampa güey? Al spawn güey Sí, sí ¿Quién es güey? ¿Es el Drey o quién es el que se llama? Es el Drey, es el Drey O sea, no me dejan que hacer un puto pico de minero güey ¿Sí? O sea, no solamente O sea, no solamente me está boicoteando güey ¿Sí me entiendes? Sino que viene a cagar el palo también O sea No, güey No, se está persiguiendo Ya tengo que salir güey, ya tengo diamante de todas maneras A la verga ya no hay luz ¿Diamante? Cosita ¿Qué has güey? Sígueme No, 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 no Ahorita tengo que cambiar la dificultad del juego güey De todas maneras Para matarnos Güey, está bien oscuro dog No te veo ya güey Uy Aquí estoy abajo Estoy yo donde está el cofre güey Es que yo no te veo güey Ya está bien oscuro güey Súbele la calidad güey El brillo A ver, espérame Es que Eh güey, ¿cómo saben si no se salieron del rango de la madre esa güey? Porque está ¿Cómo es? Está todo lleno de edro Ah, es cierto Aquí abajo güey Hay un hoyo hacia abajo Solamente síguelo No tiene pierde Ah ya bro Oye mira lo que encontré de ojo ¿Qué encontraste güey? Mira, mira, ven ¿Pero de qué color es? Dime Aquí bro, mira, mira, volteo Aquí ¿Qué traes? ¿Esto de aquí? Ah, esto es un spawner güey ¿Son qué? Un spawner Pon la mesa de crafteo La traes, ¿verdad? La mesa La de madera ¿Cómo, cómo lo hago güey? Eh, ponte la en la mano Y le haz clic derecho en el piso El de su ha puesto Al ataque ¿Y eso qué? O sea, ya lo abrí Me pareció algo No, esto no güey O sea, tú En tu inventario Debes tener algo llamado Mesa de crafteo Búscalo Sí güey No entiendo güey Busca en tu inventario Busca en tu inventario En tu inventario, brother Ah, ¿el nuevo? Busca en tu inventario Debes tenerla A la mesa de crafteo Ah, sí Esa madre ¿Qué pedo? Sí, ponla en el suelo Ponla en el suelo güey Quiero usarla Sí, sí, ponla en el suelo